vamos a hablar del hospital de san pedro del hospital de san pedro en cierta forma y vamos a hablar de este aquí que queda este aquí que es la es la la iglesia de pedro apóstol de pedro apóstol pedro apóstol que la que estamos mirando aquí en guatemala en antiguo exactamente el hermano pedro es muy venerado recuerde que fue el primer santo que hubo en guatemala y el primer santo que hubo en centroamérica entonces esta iglesia en la iglesia de san pedro apóstol mucho cuidado no tiene que ver nada con el hermano pedro el nombre simplemente adentro si hay unas algo relacionado con el hermano pedro y lo que se ve aquí en la orden de la antigua gente del hospital hoy el hospital lo pasaron para otro parte y hoy es simplemente aquí eso donde y vamos aquí al frente que era donde estaba el antiguo la antigua estaba el antiguo hospitales pida hoy en la sede de las obras hoy es la sede la sede de las obras sociales del hermano pedro en la antigua la sede de las obras sociales el hermano pedro no entramos aquí donde es la sede como estamos viendo la sede del hermano pedro aquí en crucibe operan mira muy bonito recuerde que él fue que dio a pues trajo a guatemala y la antigua trabajo de guatemala porque también a guatemala trajo lo que es la la que el nacimiento de belén el nacimiento del niño y también trajo la semana santa trajo la semana santa para la semana santa tan famosa que hay aquí es una semana santa que en cierta forma trajo el hermano pedro y la trajo aquí a guatemala que la sede de las obras del hermano pedro yo pensé que simplemente era la parte administrativa pero digamos y realmente hay la mundial de hay cirugías hay de todo y es grandísimo mira hasta dónde va esto a esto va hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá está ya pues es grandísimo mire y ahí le colaboran a la gente a gente está tratando de que todo lo que dice el hermano pedro en la antigüedad lo hicieran este momento hoy no estamos decidiendo de esta gran labor que hizo el hermano pedro y de la iglesia que es como estábamos diciendo nosotros la iglesia de la santo el santo pedro apóstol perdón la iglesia de san pedro apóstol y